Música Y antes de comenzar este video quiero agradecer a los nuevos patrocinadores que se unieron ayer al canal Un saludito por aca a HunterDroid, a HuskyMuffin777, a PabloG y a Sharky7u7 Muchisimas gracias compañeros Justo con esto desbloqueamos todavía más emojis Ya en Twitter me enviaron bastantes fotos que voy a estar poniendo muy divertidas de mi cara Y si pueden enviar otras cosas también, o sea que sean memes acá divertidos que tengan que ver con el canal Para agregarlos por aca quedan 4, desbloqueamos uno mas Y de hecho si se unen 2 patrocinadores mas desbloquearemos 7 emojis Así que ya saben que cada que tengamos patrocinadores nuevos obviamente les voy a estar mandando saludos en lo que son las Monster News Y también si quieren unirse a esto voy a dejarlo que es el link para ser patrocinador en la descripción Para que ustedes pues también puedan ser saludados y tengan los emojis personalizados y los iconos aquí en el canal Y dicho eso continuamos con el video Hey con amigos de YouTube que es MonsterDroid y estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión les voy a traer un nuevo video más de Monster News Bastante cargado de noticias y juegos nuevos super chidos que espero les encanten Y ya saben que antes de comenzar el video ponganse cómodos, saquenlo cheto, las palomitas Porque de verdad la información que les voy a traer está bastante interesante Y pues bueno antes de comenzar también olviden seguirme en mi Twitter Y también activar la campanita para que no se pierdan ningún video Dicho eso comenzamos con lo que es la primera noticia del día Gente que estoy bastante emocionado de traerles por fin El segundo trailer de la película de Minecraft P Ya se acordarán que estamos trabajando en esto de hace como que un buen de rato Les traje la reacción hace como un mes casi, bueno unas semanas Y pues ya tenemos el trailer 2, se llama Community Minecraft P The World Trailer Número 2 Así le puso el tío Yogas Y pues pueden ver aquí es un trailer sin voces en esta ocasión Simplemente es como una cinemática con música super épica Lo voy a poner aquí de fondo y igual lo dejaré en la descripción Por si quieren escucharlo pues a tope sin mi voz encima Y pues bueno gente que tenemos como novedad con esto Obviamente el lanzamiento de esta película ya por fin fue anunciado a la fecha Que va a ser el viernes 3 de agosto a las 5 de la tarde Cabe destacar que esto todavía no termina Porque aparentemente me pidieron más diálogos Me dieron más líneas Y voy a hacerlas justamente acabando este video de noticias Voy a grabar las líneas y las voy a enviar a Yogas Para que las agregue Entonces todavía falta agregar un poquito más de cosas Pero pues ya viernes 3 de agosto sale esta hermosura Y obviamente te voy a traer lo que es la video de reacción ya cuando salga Pero bueno dicho esto continuamos con la siguiente noticia Tenemos que Pokémon Tekken ha sido relanzado en la Play Store Como Legend Trainer Así se llama ahora Es el mismo juego Exactamente el mismo Nada más cambia el logo y el nombre Pero es exactamente la misma cosa Curiosamente pesa menos ahora Porque Pokémon Tekken me pesaba más o menos como 900 megas Y este cuando lo descargué en la Play Store eran 500 megas Y me di cuenta porque estaba navegando en Instagram Justamente hoy subí una foto por ahí Si quieren darle like por ahí Están en mi Instagram en la descripción Es Manuel Monster como dice aquí en el video Pero el caso es que pues estuve checando Instagram Y de repente me salió un comercial de Instagram con el juego Y yo dije Ah chinga Este juego se me hace familiar Este es Pokémon Tekken Dije es Pokémon Tekken Pero le di click y mandó a la Play Store Y resulta que ahora es Legend Trainer Pero es el mismo juego Es extraño porque Pokémon Tekken aún funciona Y yo hago un juego Pokémon Tekken Es lo que no entiendo Entonces es como que dos versiones separadas Y continuando con la siguiente noticia Tenemos un juegazo bastante ricolino Que es una mezcla muy poco común que se ve acá en Android Es un MOBA con un Battle Royale Mezclados en uno O sea imagínate que como que PlayerUnknown's Battlegrounds y Vainglory Tuvieron una noche loca Y salió esta cosa que se llama Survival Heroes Y es un juego bastante chido Me gustó muchísimo Realmente tiene muchísimo potencial Y digo potencial porque aún es una beta Y es desarrollado por la compañía Snell Games De Estados Unidos Y este juego pesa más o menos Como 490 MB Ya instalado y con todos los datos Que tiene que descargar Como 500 MB Dejémoslo así redondeado Y la verdad me gustó muchísimo Gráficamente Se parece mucho a cualquier MOBA Como Vainglory Mobile Legends, etc Pero la dinámica Y el gameplay es de un Battle Royale Y es impresionante Porque creo que es el primer juego Que les traigo de este estilo aquí al canal Puede que haya más Y va a haber más en un futuro Pero este es el primero que subo yo Y la verdad es un concepto muy chido Porque se controla como un MOBA Pero tienes que caer De una especie de pues Avión o cosa voladora Y también tienes tu paracaídas También caes en cierta zona del mapa Y también tenemos lo que es el loot típico También hay cofres Hay cofres especiales que requieren llaves Si eres mago Agarra las varitas, etc Si eres arqueros Nada más puedes agarrar arcos Obviamente Y si eres guerrero Puedes agarrar lo que son Bates Puedes agarrar lo que son espadas Etcétera También vi que había como sartenes en el mapa Hay lo que son pociones Con las cuales te puedes curar Inmediatamente ahí en la partida Y también tenemos enemigos Regalados en todo el mapa O sea no solamente peleas Contra gente Sino que también hay Como minions o mini monstruos Regalados alrededor de todo Todo el mapa Que también te van a hacer Obviamente batallar bastante Porque puede que de repente Estés peleando contra alguien real Y de repente te llegan los minions Y te atacan Es utilizar a estos minions Para que ataquen a la gente Que te viene siguiendo Entonces como que puedes así Utilizarlos a tu favor En ese aspecto También este juego Cuenta con diferentes modos de juego Como por ejemplo Una especie de modo arcade Tiene otro modo que se llama Modo Blitz Tiene tres modos de juego Que de momento no pude probar Porque están cerrados Van a abrir ciertos días Creo que uno abre el jueves A cierta hora Ahí en el juego te sale Que días y a que hora Se abren esos modos de juego Porque no están abiertos siempre Y también tenemos lo que es Pues el típico minimapa También viene acá De hecho tiene lo que es Una habilidad como de binoculares Y de scoop Para poder ver La gente que está a tu alrededor Te la indica en el mapa Pero no puedes utilizarlo Cada rato Es como un objeto que encuentras Y te da la ubicación De gente cercana Pero nada más Cada cierto tiempo Cada creo que 200 segundos Así que está muy útil Eso también Y obviamente pues Tenemos lo que es El círculo Que se va encogiendo Con un Battle Royale El cual se encoge Bastante rápido Me gustó esto Porque las partidas Son rápidas No son como de media hora Como en player Son partidas Bastante express Y me gustó también Pues que el sistema de combate Es como si estuvieras En un RPG Un MOBA común y corriente Pero obviamente Con los elementos Del Battle Royale Así que creo yo Que está interesante Aparte que gráficamente Se ve hermoso Lo tengo ahorita a tope Tiene tres estilos gráficos Lo que es normal Uno que es más oscuro Y el que está como que Súper saturado Que es el que puse yo Porque me encantan Los colores vívidos Y también pues Tiene la habilidad De hacer salas personalizadas Lo cual está increíble Te metes a la pestaña de PvP Y ahí te vas a poder Hacer tú tu sala Para jugar con amigos Si es que quieres Puedes poner la cantidad De gente que quieres Que esté en la partida Creo que este También puedes hacer Como que squats Y también puedes elegir Si quieres que haya o no Enemigos normales En lo que es la partida Aparte de la gente normal De los últimos juegos Que han estado saliendo esta semana Este me sorprendió bastante Porque una mezcla De MOBA con Valve Royale Es como de Interesante compañero Cabe destacar Que esto en la Play Store Todavía no me deja Descargarlo aquí en México Así que posiblemente En muchos países No los deje en la Play Store Pero donde yo lo descargué Como siempre Fue en la aplicación De APK Pure Tienen que tener La aplicación de APK Pure Instalada Después que tienen la aplicación La abren Y ahí mismo buscan Survivor Heroes Y lo van a encontrar Igual dejaré el link En la descripción Para que descarguen La app de APK Pure Y es muy útil Porque de ahí lo instalé Y funciona perfectamente Y como pueden ver Hasta incluso nos echamos Un delicioso pollito En este juego Y me encantó la verdad Y en otras noticias Tenemos que PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile 0.9 Va a tener lo que es Un modo nuevo Que no estaba antes Justamente lo agregaron Ayer en un pequeño parche En la beta cerrada En la que está Kira De hecho me enteré por Kira Un saludito al señor Kira Básicamente nos etiquetó En Twitter Una publicación Donde muestra Una imagen Donde está El nuevo modo experto En la versión 0.9 De Life Y recordarán Que el modo experto Ya se encontraba En la versión de Timmy Desde hace como 3 Si como 3 meses Más o menos Ya era un modo Que muchos conocíamos Por allá Incluso les traje Un gameplay En modo experto Y la verdad Está muy intenso Para quien se pregunte Que es el modo experto Pues básicamente Es como si jugaras En PC No hay indicadores De balas No hay indicadores De cuando hay un vehículo Cerca No hay indicadores De huellas Cuando hay gente Caminando cerca No hay indicadores De nada O sea es como si fuera Exactamente la versión de PC Tienes que guiarte Con tu instinto O jugar con muy buenos audífonos Y escuchar de donde vienen Los balazos También otra cosa Que tiene este modo experto Es que las puertas No se abran automáticamente Y también los objetos No se recogen solos No se recogen automáticamente Y también Lo que son miras Y accesorios No se equipan automáticamente Tienes que tú mismo Estar manejando todo manualmente Como si estuvieras en PC Obviamente este modo de juego Está muy intenso Mucha gente Le gustó muchísimo En la versión de Timmy Y que bueno que la van a implementar Por fin En la versión de Lightspeed También cabe destacar Que esta versión Ya de hecho sale justamente En estos días Posiblemente esta semana O el fin de semana que viene Pero lo más probable Es que salgan estos días En esta semana Cuando salga La 0.9 Lightspeed China Les trae un gameplay Y obviamente vamos a jugar En modo experto De hecho si quieren verme Más o menos jugar ahí Como es el modo experto en Timmy Lo dejaré en la descripción De verdad se pone bien intenso Porque no sabes De donde viene la gente Y es un miedo total Y ya para finalizar este video Gente tenemos una noticia Bastante Y ya para finalizar este video Tenemos una noticia Bastante extraña Que se originó De los foros de XDA Y de Reddit Y en estos foros Sabrán que de hecho Fue donde se filtró Lo de que Fortnite Iba a estar saliendo en Samsung Y todo esto se confirmó Por allá Pues aparentemente Se volvió a filtrar Otra cosilla por ahí En la página oficial En el código y demás Que según esto Es un rumor bastante extraño Que aparentemente Fortnite No va a estar disponible En la Play Store Según esto No entiendo por qué No tiene sentido Es un rumor bastante extraño Que aparentemente Epic Games Va a estar distribuyendo Fortnite En su página oficial A modo de APK Para que tú lo descargues En APK En la página Que porque lo están haciendo Más que nada Para evitar Lo que es El 30% Que les cobra Google O sea Por ejemplo Si tú subes un juego A la Play Store Y el juego cuesta No sé 100 pesos Google se queda Con 30 Y tú te quedas Con 70 Cada venta Cada venta que haces Vendes 2 juegos 200 pesos Google se queda Con 60 pesos Entonces Epic Games Para quedarse Con todo el dinero Y que Google No les quite una parte Pues no lo quieren subir A la Play Store Según este rumor extraño Y aparentemente Pues lo van a subir En su página Así a modo de APK La verdad No creo que eso sea así No le veo No entiendo No entiendo Porque realmente Esto está mal Si hacen esto Mucha gente Puede ser engañada Otra vez Y descargar el APK De otras páginas Que no son Y descargar virus Otra vez Porque ya ha estado pasando Los últimos meses Que hay muchas páginas Falsas De Fortnite Donde te descargas APKs con virus Entonces no entiendo Por qué Epic Games Haría algo como eso Pero sí Aparentemente Es un rumor Bastante fuerte Que está en XDA En Android Authority Está en muchísimas Páginas de tecnología Que leo todos los días Y todo el mundo Está confirmando esto Yo no entiendo Pero es un rumor Muy muy extraño Yo espero y sea mentira Y espero si salga En la Play Store Porque Tener una página aparte Con APK Es un peligro Es un peligro Porque mucha gente Va a hacer páginas similares Y la gente va a caer En links falsos Es como que no pueden hacer esto De verdad Ya ha habido mucha gente Infectada En los últimos meses Con tanto APK falso Que hay en YouTube Con los comerciales Que ponen YouTube De descarga Fortnite Que no es Y aparte de los rumores Estos de la APK Y la página Que les acabo de mencionar También el día de hoy Me estuvieron ustedes Enviando muchísimos links De páginas Imágenes Etcétera De lo que es la lista De teléfonos compatibles Y me preguntan Si era real Y pues bueno Esta lista La pondré aquí en pantalla Es una lista Que ya teníamos Desde que salió el juego Justamente salió Creo que en marzo ¿No? Salió en iOS Y cuando salió en iOS Ya estaba en la página De Epic Games La lista Justamente Ya tenía meses Esa lista Se las traje Hace muchísimo tiempo Pero Aparentemente En esta nueva lista Agregaron como Tres teléfonos nuevos Pero es casi casi La misma De hecho Como pueden ver Aquí en pantalla La pondré Es el Google Pixel 2 El Google Pixel 2 XL El Mate 10 El Mate 10 Lite Mate 10 Pro P10 P10 Plus P10 Lite P9 P9 Lite P8 Lite Lo que es el G6 El G30 B30 Plus Motorola Desde el E4 G5 G5 Plus G5S Motorola Moto Z2 Play Nokia 6 El teléfono de Razer Galaxy El Samsung Galaxy A5 El Galaxy A7 J7 Prime J7 Pro Note 8 Lo que es también Galaxy On 7 No se cual sea También lo que es el Galaxy S9 El S9 Plus El S7 El S7 Edge El S8 El S8 Plus Y en cuanto a Sony Tenemos lo que es el Xperia XA1 Xperia XA1 Ultra XA1 Plus XZ XZS Y XZ1 Pero no solamente son estos Realmente es una lista Como que teléfonos Los mas populares Pero si ustedes se fijan Teléfonos que tengan Especificaciones similares A los que están en esta lista O que sean iguales En cuanto al procesador Y demás Puede que también les corra ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo El teléfono de Razer Tiene el mismo procesador Que el Galaxy S8 Y que el OnePlus 5T Entonces probablemente El OnePlus 5T Que es mi teléfono También lo vaya a correr Nada más que no está en esta lista Pero tiene el mismo procesador Así que obviamente lo va a correr Menciono esto Porque siempre cuando hacen listas Estas compañías Siempre ponen como que Los teléfonos mas populares Pero ustedes pueden buscar Les digo Especificaciones de tu teléfono Y luego comparas con esta lista Y mas o menos Te puedes dar una idea Si te va a correr También pusieron las especificaciones O los requerimientos mínimos En lo que es la página Y básicamente es lo que es Mínimo Un Snapdragon 430 Mínimo También lo que es Un Mediatek MT6737 Un Exynos 7870 O también lo que es Un Kirin 655 Para el CPU Y en cuanto al GPU Mínimo Es lo que es Un Adreno 505 Un Mali T720 Y mínimo Lo que son 3 GB De RAM Para que te corra el juego Curiosamente Estas especificaciones Las pusieron también Desde hace muchísimo tiempo Probablemente Cuando llegue a salir Ojalá lo optimicen más Y ojalá gente Con 2 GB de RAM Lo puedan correr Porque pues Sabrán Como les comenté En un video Que pondré aquí en pantalla Epic Games Ha estado trabajando bastante En optimizar el motor gráfico De Unreal Engine 4 Entonces probablemente En un futuro El juego esté más optimizado Como les comentaba En ese video Lo voy a dejar en la descripción Para que lo chequen Y a lo mejor En un futuro Ya con 2 GB de RAM Corre bien en Android Y menciono esto Porque en iOS Corre con 2 GB de RAM O sea en mi iPad Air Corre con 2 GB de RAM Tiene 2 GB de RAM También corre en lo que es el iPhone 6S Que también tiene 2 GB de RAM Así que espero que cuando salga en Android Y de verdad Lo optimicen bastante Pero pues nada La noticia que hay que traer En este video Muy importante gente Así que si no saben Que tiene su teléfono O que procesador Tiene su teléfono Ya saben Pueden bajar la aplicación De CPU Z Antutu Etc Están en la Play Store Son gratis Para que más o menos Se den una idea O buscar en Google Tu teléfono y el modelo Y en Google Te va a arrojar Lo que es el procesador Y todo lo que tiene Para que más o menos Tú te des una idea Si tu teléfono Lo puede correr Y pues nada gente Por mi parte Creo que sea todo por este video Quiero que me comenten Pues que teléfono tienen Más que nada Para saber Este A cuanta gente puede Que le llegue a correr Aquí en el canal Para darme una idea Este O sea que teléfonos Tienen aquí en el canal Más o menos Para ver cuando salga Si si les va a funcionar O no Espero no pase como con Ark De verdad Suplico y ruego Que no pase como con Ark O como con Hello Neighbor Que cuando salieron No le corrían a casi nadie Ojalá no pase eso De verdad Estoy haciendo changuitos Porque de verdad Lo optimicen bien Si no Mucha gente se va a enojar Muy feo con Epic Games Pero pues nada gente Ahora si Pues ya saben Comentenme que celular tienen Y nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye